de medicina y salud pública. Gracias también a una cortesía y colaboración del Departamento de Salud. La exsecretaria de Salud y la exsubsecretaria de Salud, directora del programa de vacunación de Puerto Rico, doctora Elis Cardona, está con nosotros. Buenas tardes, doctora, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Fenty, gracias por la invitación. Muchas gracias por la sensibilidad. ¿Por dónde vamos hoy en la vacunación a esta hora? Te hablo por la mañana, pero han pasado varias horas. ¿Por dónde estamos? O sea, ¿cuánta gente se ha vacunado? ¿Cuánta gente se ha vacunado hoy? ¿Cuánta gente está en el proceso de vacunación? Bueno, la contabilidad de hoy la sacamos a las cinco de la tarde, pero continuamos vacunando el componente de educación, continuamos vacunando per responders, continuamos vacunando nuestros adultos mayores de 65 años de edad. Hasta ayer, a las cinco de la tarde, hablando del componente de personas mayores de 65 años de edad, habíamos vacunado unos 30,597 personas mayores de 65 años de edad. Wow, 30,597, eso es mucho. Es mucho. Bueno, tenemos que alcanzar cerca de medio millón de personas, pero tomando en consideración que empezamos hace unos días y yo creo que es un, era muy logro y continuamos haciéndolo. Pero estamos atrasados, doctora. O sea, estamos atrasados con respecto a las metas que ustedes mismos se propusieron. Pregunto. No, no se puede decir que estamos atrasados. Realmente la fase de vacunación propuesta, supone que la fase 1A se complete para finales de enero, que tal que no estamos atrasados. La fase 1B la comenzamos una semana antes. Así que vamos caminando en la dirección correcta tomando en consideración que la cantidad de dosis asignadas a Puerto Rico todavía es un número fijo de cerca de 40.000 dosis de vacunas por semana. Y eso, pero eso tiene que aumentar, ¿verdad? Para acelerar el proceso. Tiene que ser más de 40.000 o van a quedarse así. No, la verdad, la expectativa. Ese número fijo es hasta el 31 de enero. La expectativa es que el número aumente a partir de febrero, pero no tenemos todavía la garantía de que esto va a poner, digamos, en qué proporción va a aumentar. De hecho, el presidente de Estados Unidos está hablando, el que se inauguró ayer, Joe Biden está hablando de 100 millones de vacunados en los primeros 100 días. Tiene que incluir a Puerto Rico, me imagino, ¿verdad? No, Puerto Rico está incluido. Ha incluido todos los programas de vacunación de la nación americana. Y ciertamente si esa promesa se cumple, esa expectativa se cumple, nos pone en una mejor posición. Como cuestión de eso, quisiera resaltar, quisiera resaltar que Puerto Rico ha sido identificado como uno de los primeros 10 países en el mundo que tiene número mayor de personas vacunadas desde que esto comenzó. Pero eso es en términos proporcionales, ¿verdad? No es en términos absolutos. O sea, en proporción a nuestra población, nosotros tenemos un ritmo de vacunación que nos coloca entre los primeros 10 países del mundo. ¿Eso es? Sí, actualmente estamos en el número 6. En el número 6. Ok. ¿Estamos por encima de Estados Unidos como país o no? Estamos de la mano, estamos justo en Estados Unidos. La diferencia es un lugar decimal. ¿Y quién encabeza esa lista? Al promedio de la nación americana. Ok. ¿Y quién encabeza esa lista? Si sabe. Eso, bueno, sí, hay una dirección, hay un componente, un equipo científico que está mirando todos los datos relacionados a COVID. Se llama Our World Data. Y la revista Financial Times publicó un artículo hace dos días donde ellos hicieron el ejercicio de ir a mirar ese sistema de datos que se está compilando. Doctora, hablamos aquí en este espacio hace unos instantes con el compañero Frank Gao y nos dice que la queja sobre la vacunación en el oeste en los hogares de ancianos sigue siendo la misma. Usted ha dado información y el secretario de salud también de que sí ha empezado la vacunación para los... Sí, sí, eso lo... Pero la percepción no es esa. Sigue siendo otra. Nosotros hicimos el ejercicio de solicitar las listas de citas que tiene la compañía Wollgren, que es la que está haciendo este ejercicio. Miramos detenidamente los hogares en el área oeste. Encontramos que hay unos 27 hogares de cuidados prolongados. De esos, 22, 22, ya tenían fecha de vacunación y algunos ya habían sido visitados. Hay unos 5 hogares que no aparecían con fecha porque no estaban en la lista de la compañía. ¿Ha habido alguno de esos 27 hogares en donde ya se hizo la vacunación o todavía? Pues mira, yo no tengo la lista de frente, pero Wollgren dijo que sí. Yo diría, ellos están impactando un promedio de 25 a 30 hogares diariamente. Tenemos que entender que este es un proceso que, a diferencia de una vacunación a gran escala, pues es un poco más lento porque se trata de compilar listas, solicitar permisos y visitar y moverse de pueblo en pueblo o de facilidad en facilidad. O sea, Wollgren se asegura que... No, no es correcto, mira, no es correcto que nos digan que a un hogar llamaron y que no tienen fecha. Encontramos 5 hogares que no estaban en la lista y los vamos a morir. Sí, pero la información del mediodía de hoy es que todavía no han vacunado en un solo hogar. O sea, que sí hay gente con fecha, pero que todavía no ha empezado el proceso de vacunación. Esa es una información correcta. Usted la puede corroborar o no. O sea, todavía no ha habido vacunación. Yo no la puedo corroborar. A mí no me consta que eso sea así. Muy bien. Yo sí te puedo garantizar, te puedo asegurar que los hogares del área, lo que es el área norte y el área hacia Caguas han sido impactados primeramente porque estos demás casos de COVID-19 se están teniendo. Eso es lo que nos dice la data. Y estas decisiones tienen que ser basadas en evidencia científica. Te puedo decir que los hogares del oeste que miré en una lista de sobre 1.135 vacilidades, Aguadilla, San Germán, el área de Aguada, los miré y tienen fechas tan cercanas como el 26, 25, 26, 27 de enero y las primeras semanas de febrero. No te puedo ni asegurar ni negar que no hayan sido visitados porque no me consta. Muy bien. Y el sur del país, ¿está ya ahí? ¿Tiene fecha para vacunación en los Jansís Lobo? Sí, todos tienen fecha en el área de Ponce, de Huancada, de Pabu Rojo, es correcto, todos tienen fecha. Sé que hay un hospital, no sé si otros lo están haciendo, el Hospital San Lucas, nos hablaron en una entrevista reciente de que están realizando una investigación de seguimiento de qué ha pasado con la gente que se ha vacunado, ¿verdad? Porque hay que probar la efectividad de la vacuna que después de todo es nueva. ¿Eso se está haciendo en todo el país o lo está haciendo solamente el Hospital San Lucas? ¿Usted sabe? No, esto, 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 lo están haciendo diferentes facilidades, hay que tener cuidado con eso. Se debe hacer un estudio científico que valide, ¿verdad? En grupos específicos la, la presencia de anticuerpos en contra del COVID-19 de las personas vacunadas. Ok. Pero debe ser un diseño científico porque si podemos hacer pruebas serológicas por ahí, van a empezar a salir positivas por la vacuna y confunde los sistemas de vigilancia y de gastreo. ¿Y usted sabe lo que están haciendo en San Lucas? O sea, ¿tenía información de eso? No, no, pero lo vamos a averiguar, no tenía información de eso. Muy bien, pues lo averigua y lo reporta porque nos interesa darle seguimiento. Sí, le podemos buscar información con mucho gusto. Muy bien, la encargada del proyecto de vacunación de Puerto Rico, la exsecretaria de Salud y exsubsecretaria de Salud con nosotros, Iris Cárdenas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fenty. Seguimos. Gracias y bueno, buenas tardes. Esto es Tiempo Igual en Radio Isla. Gracias. Gracias.